Hola a todos, bienvenidos a esta experiencia RepExpert. Soy Juan Botas, profesional de la mecánica, como vosotros. Os voy a guiar en este viaje por el pasado, presente y futuro del taller. Os voy a contar lo que fue, lo que es y lo que será vuestro día a día. ¿Estáis listos? ¡Comenzamos! En nuestro taller las tareas aún no se han complicado demasiado. Ford Fiesta, Renault 21, Opel Corsa, los coches de nuestros clientes son más o menos sencillos. Aunque a veces el trabajo se complica. Hoy, por ejemplo, me han traído un coche poco habitual, un BMW 324 diesel del 85. Aparentemente hay que cambiarle el embrague, pero atención, porque este automóvil es el primero que tiene un nuevo tipo de embrague equipado con un volante de inercia con dos masas, denominado volante bimasa. Para sustituirlo necesito nada menos que 5 piezas. Volante, disco, plato, cojinete y tornillos. Y como todavía no existe LookRexep de Mefe, la solución de mantenimiento para embragues con volante bimasa, tengo que llamar a la tienda de recambios y localizar el despiece de este embrague, lo que supone unos 20 minutos al teléfono. Después de un día y medio nos llega el pedido. Muchas gracias. Está todo bien, no hay errores, pues nos ponemos manos a la obra. ¡Chicos! El problema es que nunca hemos cambiado un embrague como este, y tenemos que buscar un manual que nos indique cómo hacerlo. Pero por mucho que busquemos, no encontramos nada. Total, dos días de espera, 50 minutos al teléfono, 6 horas de mano de obra para una intervención que el servicio oficial realiza en 3 horas. ¿Quién dijo que antes se vivía mejor? No me gusta el taller del pasado. Hola otra vez. Bueno, ¿qué os parece? Como podéis ver, ya estamos en 2019, en el taller del presente. Han pasado 30 añitos y creo que las cosas se han cambiado un poco. Sobre todo porque ya no tenemos problemas para afrontar ninguna intervención. El taller independiente es capaz ahora de cubrir las necesidades de un parque compuesto por vehículos cada vez más complejos. Por ejemplo, si ahora viene un cliente con un vehículo equipado con volantes bimasa, tenemos las herramientas que permiten realizar la intervención con éxito. No olvidemos que ya se han fabricado más de 115 millones de volantes bimasa. Bueno, pues manos a la obra. Ahora, en primer lugar, con solo una tablet nos basta con introducir el modelo del vehículo y en unos segundos tenemos localizada la solución de mantenimiento de Schaeffler que incluye todo lo necesario para una intervención adecuada. Solo unos segundos. Para pedir la pieza a nuestro proveedor de productos Schaeffler, solo tenemos que saber la referencia. Aquí está. Todo es mucho más rápido. Tanto que incluso en el mismo día, gracias, puedo tener mi look reset de MF. ¡Alto! No tan rápido. Antes de que llegue, tengo tiempo para descargar el manual, confirmar si hay alguna información de servicio que tenga que conocer o ver si necesito emplear alguna herramienta especial. Y además, tengo asistencia técnica con una sola llamada de teléfono. Conclusión. Cuando llega el momento de sustituir el embrague, no tengo ningún problema para hacerlo en los 150 minutos estimados para esta intervención. ¿Veis la diferencia? He localizado la solución completa en unos segundos. Amigos, ahora somos más competitivos que el servicio oficial. Podemos reparar cualquier coche y hacerlo con total seguridad y en el tiempo adecuado. La clave, disponer de las herramientas adecuadas como las que Schaeffler pone a nuestra disposición con su marca de servicios para el taller, rep-expert. Así que estamos de acuerdo cuando os digo que todo es más fácil ahora. Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque los coches, tal como los conocemos ahora, evolucionan hacia nuevas tecnologías. ¿Qué es eso? ¿Veis el ruido? ¡Que me pilla el futuro! Hola por tercera vez. Dejamos atrás 2019 y echamos un vistazo al futuro. Os doy la bienvenida a 2030. ¿Qué? ¿Qué os parece mi taller? Os voy a hablar del 70-70. Schaeffler calcula que en 2030, de cada 100 vehículos, el 70% tendrá un motor de explosión y el otro 70% tendrá un motor eléctrico. ¿Cómo es posible esto? Mirad este gráfico. Nos indica que un 40% equiparán los dos sistemas de propulsión, es decir, serán híbridos. Los 30% restantes quedan para eléctricos puros o de explosión. ¿Qué significan estos datos? Primero, que esto no va a cambiar inmediatamente. Y segundo, que lo hará gradualmente, poco a poco. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es ver el futuro como una gran oportunidad en el que la clave va a seguir siendo la misma. Confiar en un socio tecnológico como Schaeffler. Schaeffler es el fabricante de los productos y soluciones de mantenimiento de las marcas LUC, INA y FAG. En esta matriz podéis ver toda su gama al completo. Desde tecnologías para que los motores de combustión sean más limpios y eficientes, pasando por sistemas de hibridación suave, módulos híbridos y sistemas de propulsión 100% eléctrica, como los E-Excel, hasta los revolucionarios Corner Module, que incluyen motor, dirección y suspensión todo en uno. Sin olvidarse de nuevos conceptos de vehículos, como el E-Mover, el BioHybrid o el 4E Performance, este pequeñín de 1.200 caballos que casi me atropella y que tiene cuatro motores eléctricos. Pero estad seguros de que todos estos magníficos sistemas y vehículos necesitarán un mantenimiento. Por eso en Schaeffler ya están pensando cómo será vuestro taller en el futuro. Será un taller en el que, de nuevo, se podrá mantener un amplio abanico de vehículos y tecnologías. En él, pulverizaremos el tiempo que tardamos en acceder a la información y realizar nuestro trabajo, empleando recursos como la realidad mixta. Con solo unas gafas como estas, tendremos acceso inmediato a todo lo que necesitamos. Así, seguiremos siendo los profesionales de referencia a la vanguardia de la tecnología. Y hasta aquí este viaje por nuestro pasado, presente y futuro. Para terminar, os animo a seguir preparados para el mañana, contando con los productos de Schaeffler y con su marca de servicios RepExpert. Espero que sigamos en contacto a diario en Facebook, en RepExpert, el blog del taller mecánico, y naturalmente en la web repexpert.es. ¡No os perdáis nada!